Cuando ya baila, me pone mal de la cabeza Se me vuelve en su juego, me convierte en su presa Y ese boom, 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 hace magia Es una bruja travesa Si le digo que no quiero, ella hace que yo quiera Oh, tente, 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 tente Oh, tente, 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 tente Oh, tente, 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 tente Oh, tente, tente Ella como una serpiente Me quiere tentar, me quiere tentar Ando como loco y no puedo parar Cuando ya me baila, no puedo bailar Llevi varios días que no me porto mal y llega ella que ay, ay, ay Cuando me pide un precio yo ay, ay, ay Como dice papasito esto es lo que hay Me tiene volando, me tiene fly Oh, tente, 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 tente Oh, tente, 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 tente Oh, tente, 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 tente Oh, tente, tente Ella como una serpiente Yo que soy un niño buenito Me quiere tentar Me quiere tentar Yo que soy un niño buenito Me quiere tentar Me quiere tentar Yo que soy un niño buenito Me quiere tentar Me quiere tentar Yo que soy un niño buenito Me quiere tentar Me quiere tentar Oh, tente Tente, tente, tente 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 Tente, tente Tente, tente, tente Tente, tente, tente Oh, tente Tente, tente, tente